Hoy estoy aquí con María Villalón, que fue la ganadora de la primera edición de Factor X en España. Ha sacado varios discos y ahora ha sacado un proyecto que es libro y disco a la vez. El insólito viaje de una gota de lluvia. Y bueno, por eso la tengo aquí en el canal. Vamos a hacerle unas cuantas preguntitas. Muy bien. Pues la verdad que estoy contenta de estar aquí, de que hagamos esto. La primera vez que hago algo parecido, así que bueno, a ver que no sale, pero bueno, que tengo ganas. El insólito viaje de una gota de lluvia es un proyecto bastante único. ¿Podría explicar un poco cómo surgió el proyecto? Bueno, pues esto empezó porque en una feria del libro conocía a Carlos García Miranda, que es escritor también de literatura juvenil, guionista, y le habló de mí a su editora, Irene Lucas. Y entonces me propusieron hacer una historia que hablase un poco de una chica en el mundo de la música. Entonces así pues nació en mi cabeza la historia de Atenas, pero luego se me ocurrió que si era una cantante, que esas canciones que ella podría hacer o que podría ir cantando a lo largo de la historia, pues no fuesen ficción, sino que también formaran parte del libro. Y entonces de esta forma pues se me ocurrió que ambos proyectos estuvieran completamente relacionados y no fuese solamente un libro ni tampoco fuese solamente un disco. Y así nació la historia y la protagonista va a hacer las canciones y el lector las puede escuchar. Hay algo más ahí. Bueno, te quería preguntar también cómo nació el personaje de Atenas, porque bueno, es evidente creo yo que tiene muchísimo de ti y también si ese aparecido contigo fue intencionado. La verdad que no he hecho nada de intencionar el libro, ha sido todo pues como me iba saliendo, como se me iba viniendo, como iba sintiendo que a lo mejor debíamos de tirar, pues esto me gusta por aquí, esto por allí. No ha sido nada en plan de pues quiero que sea así, o sea, tiene muchísimo de mí, también tiene mucho de la María adolescente, porque para escribir el libro pues sí que me leí todos mis diarios y me empapé de los diarios, muy chungos y muy duros, ¿eh? Esto de leer los demás yo es como, ay Dios mío, era tontísima. Entonces pues sí que es cierto que intenté meterme en la piel de cómo era yo con 16 años, cómo reaccionaría ante las circunstancias y sobre todo cómo vería una chica de 16 años el de repente convertirse en una superestrella, que es lo que le pasa a Atena, y tener que abandonarlo todo. ¿Qué dirías tú que tienes en común con Atena y en qué dirías que te diferencia de ella? Es que creo que todavía no he encontrado el punto donde Atena se separa de María y María de Atena, porque bueno, sí que lo que más es cierto y lo más real que hay en Atena es a lo mejor pues la parte de la música, la historia de amor a lo mejor pues es un poco más ficticia, es algo más común, ¿no? Todos hemos tenido un primer amor con el que las cosas han acabado mal, pero sí que es cierto que la parte musical tiene mucho de mí, tiene mucho de cómo yo a lo mejor veía las cosas antes, de cómo las veo ahora o de cómo he reaccionado antes de distintas cosas. Sí que a lo mejor es la parte de la música donde los personajes son más reales, porque por ejemplo, lo digo aquí en exclusiva, ¿eh? Pero el personaje de Valentina es real, o sea, es que hay una persona en el panorama musical español que todo lo que salió por la boca de Valentina en el libro lo dijo. Incluso lo que decía que fue fuerte. Entonces, el personaje de Valentina es muy real y todas esas cosas que le dice Atena, que son muy duras, yo las he recibido de parte de esa persona y es una persona que, bueno, que prácticamente pues yo creo que todo el mundo conoce y entonces sí que es cierto que, por ejemplo, ese personaje está completamente basado en la realidad. Es como yo lo sufrí, Vivi. Ella, por ejemplo, es así como que es muy maridrama a veces, en plan de que se agobia, que le da mucho miedo. Yo antes era bastante así, pero sí que es cierto que con el tiempo pues ya he dejado de ser tan maridrama y tan intensa. Pues normal, bueno, cuando vas creciendo, pues te vas quitando la intensidad. Pero soy distinta. Por ejemplo, ella es una superestrella, yo no. Por ejemplo, ahí está la primera gran diferencia. Ella es como la estrella del momento y yo no, las cosas como no. Te he oído hablar de vez en cuando que igual te planteas hacer una segunda parte en la que sea del lado contrario de la música. ¿Cómo ves ese proyecto? ¿Lo ves viable? Sí, sí, la verdad que llevo ya varias semanas dándole vueltas a la cabeza porque desde un primer momento fue una de las opciones que tuve. Dije, bueno, ¿y si esto funciona? Así que me gustaría a lo mejor mostrar la otra parte, ¿no? Como cuando todo te va súper bien pero de repente dejas de importarle a la gente, las radios dejan de apoyarte, nadie quiere saber más de ti. Entonces, cómo sales de ahí, ¿no? Demostrar cómo, aunque estés hundido completamente y nadie quiera saber nada de ti, si tú sigues currando y trabajando, al final vuelves a resurgir. Entonces, un poco esa idea la tengo en la cabeza y no sé si saldrá, pero oye, me parecería genial. ¿Lo harías también con un disco o crees que eso ha sido algo único que no vas a repetir? Hombre, yo creo que si seguimos con la historia de Atena seguiríamos con canciones que hablen de esa etapa, ¿no? De cómo resurgir, de cómo afrontarte a los problemas. O simplemente las canciones que se harían en un momento vital tan complicado, ¿no? Para una niña que de repente lo ha tenido todo y de repente nadie quiere saber nada de ella. ¿Qué libro tiene María Villalón en su mesita de noche? Pues, como libro así de que tengo siempre, porque esto va a quedar muy freaky, pero en la realidad, lo tengo lleno de ediciones del Quijote, porque a mí me encanta el Quijote. Y esto lo cuento porque quiero que se le dé la oportunidad. Cuando nos lo mandan a leer en el instituto en plan obligatorio, el Quijote es un horror porque no lo entendemos, no tal, pero yo cuando lo estudié en la universidad y de verdad comprendí lo que era el Quijote, me obsesioné porque realmente es una obra, es que es tan increíble que hasta le hice una canción. Nunca he visto la luz, pero bueno, yo me obsesioné con el Quijote. Entonces siempre me gusta releerlo, coleccionar distintas ediciones y abrirlo al azar y leer un poco porque es una joya. De verdad, recomiendo que lo lean porque es maravilloso. Sí, y ese siempre lo tengo por ahí pululando y lo abro al azar y digo, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y ahora mismo ha empezado Madame Bovary y la verdad que me está encantando. Y ahora voy a pasar a las preguntas que te ha hecho la gente. Johnny pregunta, ¿cuáles dirías que son tus influencias, tanto literarias como musicales? Tanto en la música como en la literatura, yo siempre lo he dicho, a mí me gusta escuchar de todo y me gusta leer de todo porque creo que es la manera que tenemos de aprender. Si solamente nos centramos en, venga, voy a nada más a escuchar pop o nada más voy a escuchar funky, te estás perdiendo a aprender muchísimas cosas, con la literatura igual. Y yo aprendí en la carrera que podías encontrar maravillas y bollas, no solamente en la actualidad, sino en cada siglo. A mí, por ejemplo, me encanta la literatura hispanoamericana del siglo XIX, pero me encanta Murakami y a la vez me encanta El Quijote y El siglo de oro español. Quiero decir que leo muchísimo y de todo. No me centro nada más en un estilo porque es la manera de aprender y de descubrir. Entonces, mis influencias, pues, de todo, porque escucho de todo y escribo de todo y de cada cosita, pues, creo que en la vida y en todo te vas quedando en el camino con lo que te vas pulsando y lo vas aportando a tu nuevo proyecto. Viv pregunta, ¿cómo convencerías a alguien de que tu libro es especial y merece la pena leerlo? Esto es muy difícil, ¿eh? Esto es muy complicado. Si tuviera que definirlo, es un proyecto sincero, ¿no? Porque tanto el libro como las canciones no ha sido algo de, de, venga, ¿por qué quiero hacerlo de esta manera? Sino que ha sido todo tan visceral, tan de cómo me iba saliendo y tiene tanta ilusión y tanto cariño que, bueno, eso lo hace en parte especial y aparte que es bastante original en el sentido de que quien lo lea va a tener algo más que el libro porque va a poder vivir de una manera distinta la historia escuchando las canciones y al revés, ¿no? Quien quiera saber el significado de las canciones puede leer el libro y sentirlas de otra manera, saber de quién están hablando, de qué momento, de qué situación. Entonces, bueno, si tuviera que venderlo, pues, así. Es mi proyecto original que intenta unir la literatura y la música y le animo a que lo leas. Cristina, ¿quiere saber que con todos los obstáculos que hay en el mundo de la música, cómo te impulsas tú para subir adelante? Es un mundo muy, muy complicado, lleno de altibajos, de una profesión que tú dices, ay, Dios, pero si estoy aquí, no voy a trabajar y no tengo nada y no puedo conseguir ir de ello. Todos los que nos dedicamos o intentamos dedicarnos a esto, pues, tenemos momentos de bajones muy grandes porque es como, y realmente esto merece la pena, si no lo voy a conseguir nunca, pero luego cualquier mínima cosa que ocurre, como que alguien te escriba un mensaje y te diga, me encanta tu disco, tus canciones me llegan, esta canción me ha emocionado, ya es suficiente, de verdad, parece una tontería, pero creo que todos nos agarramos a la más mínima cosita y es como, lo ves, merece la pena, merece la pena seguir luchando porque siempre va a haber gente que cree en tu proyecto y eso es lo que me hace a mí tener fuerzas para seguir intentándolo 12 años después. Cristina, que también escribe, quería saber qué te inspiró para escribir La Batalla, porque dice que le encanta y que le he inspirado mucho para seguir escribiendo ella. Qué bueno, pues la verdad que La Batalla también es mi canción favorita del disco. La que también. Sí, sí, ojalá sea el segundo single, porque quiero que sea el segundo single, porque realmente es una canción que me llega, es una canción que habla de la vida, y me inspiró pues eso mismo, lo que hemos hablado antes, lo complicado, la detrás, que en el mundo de la música y en la vida en general, cómo en la vida vamos a caernos, pero nos vamos a levantar, cómo va ahí todo mal, pero tenemos que seguir. Un poco, quería que fuese un mensaje positivo, y el escribio lo que dice es eso, todos vienen a la carga, todo nos está saliendo mal, pero aunque pase eso, tú baila, tú déjate llevar, porque si te dejas llevar, al final todo acaba saliendo, y es un poco el mensaje de la canción, y me alegro mucho de que sea la favorita de la mayoría del público, un poco la magia del proyecto, porque muchas veces nos escuchamos canciones en la radio, por ahí, y nos preguntamos, oye, ¿de qué hablará tal? Pues aquí lo puedes saber. Bueno, pues vamos a grabar otro vídeo, así que lo podréis ver en el canal dentro de unos cuantos días, pero por hoy ya hemos acabado. Pues nada, que me alegro mucho de que me hayas invitado hasta aquí este ratito, y que espero que os haya gustado, que también lo hayáis pasado bien, y que si os animáis, pues me encantaría que leyeseis el libro, escuchaseis las canciones, y que si lo hacéis, que lo disfrutéis, y que si os animáis, os vemos por algún concierto, que es lo que hay, donde se muestra la magia del directo, así que, nada, animaros. Recordad que va a haber presentaciones, pondré debajo la lista de sitios a los que va a asistir, para que os paséis, porque va a haber presentación, va a cantar un poquito, vamos a hacer una gira por el mar, haremos un concierto, y luego firmaremos un disco, vamos, va a estar completo, os lo vais a pasar bien. Así que animad, porque seguro que os gusta. Pues nada, adiós. Si me tocas, si me importa, soy una puesta de sol, un velaño de amor, una foto descarta, y tan indica, no te pienso perder, si te veo otra vez, en el banco del parque, donde te encontré, oi, 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 CC por Antarctica Films Argentina